y bienvenidos a diferente versión en el cementerio rodentos bueno ya nos ha pasado nada más de entrada podéis verlo no que se nos han encendido automáticamente los dos sensores los dos sensores están cara al cementerio donde lo tiene que captar es la primera vez que pasa una cosa así como siempre lo dije los cementerios los cementerios nos dan muy mal ahora acaba de pagar apagarse uno muy mala historia pero nosotros nuestro trabajo es esto si no no estaríamos aquí nos quedaría luz en nuestra casa y nunca habíamos salido por eso te va a ser una cosa antes de empezar pero aquí hay algo muy muy chungo como decía la palabra con la barra chungo y hablamos de un cementerio que es donde reposan los seres queridos del pueblo exactamente pero es que siempre hablamos que en todo sitio hasta incluso en cementerios hay energías muy negativas yo lo que voy a hacer ahora en estos momentos es con él con la cámara térmica a ver si captamos algo de acuerdo pero la verdad que ya vamos se nos ha puesto la piel de gallina exacto voy a hacer lo que pueda voy a coger la cámara vale no hace falta bueno si vale si está tremendo ha pasado aquí está brutal y ahora pues poner vale vamos a buscar a ello y voy a meter las manos debajo de las rejas detrás de las rejas y voy a mirar todo lo que es la entrada donde están todas las las tumbas de más allá bueno a ver lo que sale aquí con el campo bueno ahora se han activado porque nos ha detectado a nosotros podéis comprobar que esto funciona bien observar como siempre lo dije que las energías negativas y las energías positivas en todos sitios hay pero fijaros madre mía si está en la masa que hay aquí cosa que nos ha visto en la iglesia dais cuenta todo lo que veis rojo son energías ahora pueden ser positivas o negativas no lo sé no lo ves no lo ves rojo todo rojo así son como como entidades ahí echadas siempre con nuestro mayor respeto por supuesto es increíble macho mira mira si es que hay energías mira es que es todo no vaya a sacar que se te vaya a caer el móvil y lo pierdas ten cuidado saca de movilidad que te puede hacer una proyección astral y tirátero al suelo como la cámara es brutal de verdad es increíble vamos a perdonar con la palabra pero ahora mismo estoy acojonado sí con perdón de todos bueno yo creo que ya sería hora de coger la grabadora y hacer una sesión exacto a ver la zona del exterior del cementerio la puerta central es la puerta central claro la puerta central la puerta central vamos a esperar vamos a estar aquí un minuto a ver si es que se capta una cantidad de energías ahí cosa que en el pueblo no se capta te das cuenta es que estamos hablando es una cosa es un cementerio pequeño tiene muy pocas hectáreas este pequeño cementerio madre mía que sitio más más tenebroso y así es verdad estoy viendo algo aquí tumbado no claro es como un ser tumbado aquí no lo que es aquí no con la cabeza larga míralo que sigue si ya lo que ya lo veo claro esto observa como exista algo tumbado sí bueno yo creo que habría haber hay un sensor ahí de luz que no se no se apaga tú pues que se ha quedado el otro está captando totalmente y además en ese lado porque está diferente en la capa está en diferente posición que la más bueno te voy a dar la cala lo que es la grabadura y que tengamos que salir por piernas como ya salimos hace años bueno esto ya está preparado para grabar aquí si no 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 es que sea atascado unos como puede ser vamos a mirarlo coge la grabadura vamos a mirarlo vamos a ver eso ese sensor en la linterna sí sí a ver mira sensorial es muy raro está está colocado en auto está perfecto está perfecto pero bueno vamos a quitarlo otra vez y volver a volver a ponerla ahora ahora está quitado está quitado y poner puesto otra vez a ver ahora tenemos vamos un poco más allá sí mira se ha apagado una es como si no sé qué sensación bueno vas a empezar con eso no es una sensación rara vamos a empezar que si no vamos a pegar aquí 14 minutos se metió alrededor de rodén segunda parte hay alguien aquí junto aquí de este lado que tenga que capte con esto hace años me dijeron en este cementerio a mi pregunta soy vieja soy viejo así nos contestaron esas dos palabras la segunda la de para en francés una palabra que fue tú a que entonces nosotros franceses ni idea y luego investiguemos y nos informemos y significa hay muertos entonces pues bueno podéis imaginaros no aquí hay una historia muy muy fuerte sigo preguntando quién me dijo si soy vieja si soy viejo no se quita salud no no se podéis dar su nombre por favor quieres hablar conmigo quieres hablar conmigo hay algún niño hay alguna niña me puedes decir tu nombre no se apaga la otra está apagada no sé estáis de menos la vida o ha habido una voz por qué no te vas a la luz vamos a acercarnos un poco más quieres que me vaya es que si no no pues eso lo capta la zona de dentro del cementerio de fuera no ahí por favor me podéis dar vuestro nombre quien hay quien es la persona que está negativa en este cementerio me podéis decir su nombre quien te impide ir a la luz ahí vamos hasta cinco ¿no? hay una persona a mi lado te siento te siento ¿cómo te llamas? échale menos a tu familia o a tus hijos ¿cómo se llamaban? ¿estás con Dios? ¿estás con la Virgen? bueno mientras estáis calofríos ¿cuánto llevamos? cuatro minutos cinco minutos pues cinco la verdad que vamos a irnos de aquí que me da un mal rollo esto bueno pues nada compañeros lo vamos a dejar ya por hoy este trabajo lo dejamos porque este lugar da mucha grima y mucha cosa venga compañeros nos esperamos el próximo trabajo de investigación y hasta la próxima